Hola soy Ana de Paseles la Moreliana y en esta ocasión les voy a dejar cómo poner un transfer en una gelatina y cómo colorearlo a mano. Es un transfer hecho en casa a mano, así miren muy bonito. Bueno quédense a ver cómo. Aquí lo que tengo es mi hoja de papel arroz. La hoja de papel arroz tiene dos lados, tiene uno más rasposito y tiene uno más liso. Yo por lo regular utilizo el más rasposito. Y aquí tengo mi hoja en blanco y negro, esta es de la que imprimí en una imprimidora de la que no es comestible. Y aquí tengo mis colores comestibles en plumón y de diferentes colores. Lo que yo más utilizo aquí pues es el color negro, ya que voy a hacer lo que es la silueta del mickey mouse. Entonces nosotros no vamos a usar el plumbón así acostadito, lo vamos a usar así más parado para que no se marque tan grueso. Y así vamos a hacer con todo el mickey mouse a colorearlo. Como nosotros lo vamos a hacer en... en los colores más o menos que lleve el mickey mouse, podrían hacer ustedes aquí mismo colorearlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son las piernitas color negro. Entonces aquí mismo nosotros podríamos ya pintarla porque como esto es para utilizarlo en la gelatina, entonces pues aquí mismo miren lo podemos pintar. Y ya el plumón yo lo utilizo cuando yo lo voy a utilizar para pintar este acostadito. Ese si no lo uso así paradito para pintar porque quedan más uniformes las rayitas o la pintura ya que como es a mano cuando viene de la máquina, pues si sale muy muy bonito, ¿verdad? Pero aquí este yo pues no estoy utilizando mi imprimidora. Entonces, así vamos a seguir pintando. Depende de ustedes de qué color, como les digo, lo quieren pintar. Si, no necesariamente tiene que ser pues los colores que lleva mickey mouse. Pueden ustedes cambiarle algún otro color. Y ya pues nosotros miren aquí cuidadosamente lo vamos a pintar. Y voy a seguir pintando todo el mickey mouse porque este lo voy a pasar en la gelatina como transfer hecho a mano. Entonces, lo hago para aquellas personas que no tienen una imprimidora porque... Porque algún cliente les pide algún... Este... diseño en alguna gelatina de alguna figura de caricatura, pues bueno, esta es una buena opción. Las hojas de papel arroz las encuentran en internet, en eBay, Amazon. Es donde más comúnmente pues yo las compro. Comparen precios en uno de esos dos lados. También lo que nos conviene es que nos manden el envío pues de a gratis, ¿verdad? Que no nos cueste pagar. Esa es una buena compra también. Y si no, pues igual este no son muy caras porque también me habían preguntado del precio. Están entre 20 y 30 dólares. A veces este está más el envío. Bueno, si estamos más o menos en esta época, ¿verdad? Del 2016 con presto vayan pasando los años pues va a ir subiendo esto, ¿verdad? Así es que tal vez en el 2020, 2050, si la gente todavía ve los videos de YouTube, pues el precio va a subir. Y miren, aquí en esta ocasión, pues yo voy a pintar de color rojo. Este, pero ustedes pueden pintar, como les digo, del color que ustedes gusten porque en realidad, pues bueno, yo la gelatina ya le he puesto el transfer, como vieron al principio, pero más adelante yo les voy a enseñar cómo es que yo lo hice. Solo que aquí le cambié el color a la camisita de Mickey, se la puse en negra y en la gelatina es amarilla. Bueno, este transfer yo lo voy a utilizar para otra gelatina, es por eso que le cambié el colorcito de la gelatina, pero les quise mostrar el paso a paso porque el video ya lo tengo por separado. Pero quería hacerles un video más completo, como es que yo estoy pasando al Mickey Mouse en un transfer en papel arroz comestible para pasarlo en una gelatina. Y esto es muy fácil, miren, los colores comestibles, la verdad, en plumón, sí, este, sí duran bastantito. Bueno, depende, verdad, si hacemos muchas pinturas a mano, pero este, a mí, este, sí, sí me han durado bastantito tiempo. Bueno, claro, a veces también, este, compro mis dos cajitas. Ahora, este, hay un nuevo color, una cajita con unos nuevos colores que me han gustado también y me las he comprado. No sé si más adelante esta marca de plumones, este, saque otras al mercado, ¿verdad? Que para nosotros que hacemos los transfer a mano, pues bueno, nos va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahora sí todos los colores a mano, lo que necesitamos. Entonces, comúnmente yo encontraba nada más lo que era el rojo, el negro, el verde, el azul. Y miren, aquí ya estoy terminando el Mickey Mouse. Ahora sí es tiempo de que lo voy a dejar a que se seque. Se va a ver como que está arrugadito el papel, pero es normal porque ya que nosotros le pusimos, este, la pintura a mano, este, este va a cambiar un poquito su textura, pero no se preocupen porque igual se puede trabajar y ya ustedes pueden retocar donde ustedes creen que le hizo falta pintura. Y así de fácil es que se pasan los transfer, a veces, este, pues como los colores no son muchos los que tienen en el mercado, lo, la marca de las pinturas comestibles, pues a veces sí nos cuesta, ¿verdad? Como para colorear alguno. Ojo, en pintura en gel no le vayan a poner a su papel arroz porque yo la verdad no lo he hecho porque una vez, en una ocasión yo traté, no sé si fue la marca de pintura la que no me ayudó, pero no me gustó en nada. Se me empezó como a romper mi hoja de papel arroz. Entonces, miren, este, yo mejor les recomiendo, o más bien a como yo lo voy haciendo en mi mini repostería, lo que yo voy aprendiendo, lo que yo voy experimentando se los muestro a ustedes para que ustedes, pues ya no, este, los que están de principiantes en la repostería no estén batallando, ¿verdad? Ya que a veces nosotros no tenemos que los suficientes materiales para nosotros estar echando a perder. Y miren, aquí ya tengo mi gelatina terminada y lo único que hago es pongo mi transfer. Como les digo, miren, aquí mi Mickey traía la camisa amarilla, pero ustedes cámbienle de color. Las manitas son blancas, así es que como no hay un plumón blanco, pues así mismo. Miren, ahí cuando yo pongo el transfer, si ven que está como arrugadito, pues nosotros nada más le acomodamos un poquito. Cuando nosotros hacemos la hoja en la máquina especial, el papel sale más perfecto. Miren, aquí lo que pongo es una charolita con un platito que tenga un poquito de peso la gelatina. Esto es para que absorba bien. Y ya que le despegué, miren, así es como queda. Se pasó todo el color del Mickey Mouse en la gelatina. Y miren, le voy a poner al borde en la parte de abajo con la duya número 1M un poquito de chantilly nada más para que esto luzca como si fuera un pastel y se vea bonito. Pero si ustedes no tienen este chantilly, pues no se preocupen, no le pongan. Esto yo se lo pongo porque bueno, como yo trabajo los pasteles y pues ahora sí, así luce. Ahora de que le quité el transfer a la gelatina, miren cómo luce el Mickey Mouse. Si ustedes creen que le hace falta un poquito de pintura, pues lo pueden retocar con un poquito de pintura en gel diluida en agua. Pero yo en realidad así lo dejo. Yo lo único que voy a hacer aquí nada más en un poquito de agua le voy a poner una gotita de color anaranjado, color naranja. Esto es para lograr el color piel. Más o menos, no sé si han visto el video de cómo coloreó la leche para hacer los colores de bebé en gelatina. Pues más o menos esa es la idea, nada más que en esta ocasión voy a utilizar agua, no voy a utilizar leche. Y nosotros en una servilletita de papel y con una brocha que esté suavecita la brocha para que no vaya a dañar la gelatina. Miren, nosotros vamos a ir viendo ahí qué tan fuerte es el color. En la parte de atrás de la gelatina yo lo que hice fue que le empecé a pintar un poquitito nada más. Nada más para ir viendo que sí me estaba quedando el color piel. Porque en la servilleta de papel yo veía como que me quedaba igual naranja aunque yo le seguía poniendo este agua. Entonces, como no quiero un color muy fuerte, lo quiero más colorcito piel, pues ahí vamos a estar nosotros como que haciéndole verdad a la pintura, poniéndole más agüita, viendo, checando. Y yo ahí seguí, lo hice como cuatro veces en la parte de atrás de la gelatina, pero como eran apenitas y yo lo coloreaba. Y miren, ya cuando yo vi que ya me quedó el color que yo quería, pues entonces ahora sí, con una brochita, como les digo, las cerdas tienen que estar suaves, no tienen que estar duras. Entonces, yo empecé a colorear. Entonces, miren, pues no sé si esta es una buena opción para nosotros. Yo pienso que sí, va a ser mucho más fácil. Igual en casa, si tienen hijos, hermanos, papás, esposo y ustedes andan muy ocupadas, pónganlos a que les ayuden a colorear el transfer. Y aquí lo que hago es que con una servilletita de papel, miren, le quito un poquito el exceso de la humedad del agua con pintura. Esto no vaya a ser para que se nos recorra alguna gota que le haya quedado ahí, verdad, la gelatina y se nos haga fea la gelatina. Y pues así luce de fácil, sencilla y práctica la gelatina. Miren, ya después de que la terminé, así es que en la caja de información les voy a dejar el link de los bebés en gelatina. Y si ustedes gustan retocar a su Mickey Mouse, retóquenlo con un poquito más de gelatina. Adiós.